No me da ni una aquí ¡SUENA! ¡SUENA! ¡¿Qué suena?! ¡¿Qué suena?! Thanos is coming Eliminate his army Before he gets all six infinity stones Who will win this stone to them Let's go bro Tu joues avec qui ? Oh de la conci, de la conca, de la puto Shhh Don't tell me shhh Bonjour la il parle trop Oh de la conci, de la conca Don't chat to my way on culiao Don't mute me Bitch Si si mute 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 No 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 I'm prr I'm prr Si 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 Tais toi tais toi You don't prr prr Easy easy I am I am Iron man I am Iron man Total skillet ¿Qué dices, loco? Esto es una broma Esto es una puta broma Esto es una puta broma No le he valido con el auto-time de play que han metido esto Estás de puta coña Si queréis cierro los ojos Balance I'm Iron Man Target 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 Target, target, target Tango down Buscando enemigos, buscando enemigos Localizado Ah, 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 ah Localizado el Tano Localizado el Tano, vamos a disparar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Let's kill it, let's kill it Let's kill it, let's kill it I'm, I'm, ooh, ooh I'm, I'm, ooh, yeah Uh-huh, uh-huh, ooh Wow, 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 wow That dime, that dime Kovacs, 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 Kovacs Yeah, yeah, Kovacs Oh my god, ooh, ooh, shit Oh, let's go Wow, wow Oh, 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 oh Oh, that dime, that dime Oh, shit, oh, oh my god, holy fuck Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, dim, 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 dim That dime, holy shit Oh, Kovacs, 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 Kovacs Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Kovacs, 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 Kovacs Oh, that deck is, oh... Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, bija, ahí Ahí Ya, ya, ya Minecraft 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 Yo soy Minecraft Oh si Yeah yeah Uh uh Skillet skillet que guapo Oh 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 yeah yeah Les tiramos toda no se ni como Oh 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 Easy rotation Como metan esto en Como metan esto en Oh another Thanos Let's go Te hacen el cielo el flipado Oh 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 Wow 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 Blanco 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 lo he caleado Oh 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 De time de time Oh shit mine grab mine grab mine grab mine grab Oh Go back Go back Thanks Dex Dex Vamos Muy dificult Revert I'm Kovacs 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 I'm Revert So many tangos So many tangos We're trying to follow tangos We're trying to follow tangos Where 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 There's the DMZ Me ha matado sin verlo Le he dado al de arriba y luego al de abajo Vamos, uh, uh, covax, covax, uh, minecraft, minecraft Vamos, vamos, pvp, 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 uh, uh, nice Uno volando, uno volando Dado, 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 dado No estirando por el lag Le he dado al de mi izquierda, no sé cómo ni por qué Vamos, 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 está un tiro, está un tiro One shot, one shot, lo he caleado, lo he caleado, lo he caleado El del aire, muerto el del aire Uh, uno cayendo, dado, 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 hit, 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 hit Tener de construcción, dado, blanco, 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 muera Oh, Thanos, Thanos isedecado, dado, dado No, dado, dado, dado Blanco, 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 plan pica, pico, 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 pico pico, 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 pico Nada, no has feel no me llega el aimbot, pues le da 2, ahí en el aire, dado, 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 le estoy a ver qué puto no haría verdad igual, destaseo, macho last gui ah no es Thanos, puh vamos a poner los ojos cerrados mira, sin mirar, sin mirar, sin mirar, he ganado no? está mirando realmente, que buen badajo, universo salvado y y y